La nueva estrategia de seguridad del paciente en Andalucía se publicará en breve. En ella hemos intentado recoger todas las expectativas de los profesionales después de haberle pasado un cuestionario de seguridad del paciente y haber hecho un análisis de situación. Y también se recogerán todas aquellas acciones innovadoras que aparecen a nivel nacional e internacional. En la estrategia se han incluido seis áreas clave, empezando por el área de la organización, en la que los objetivos que se han incluido de forma general y específica los podemos resumir con las palabras clave de transparencia, liderazgo, compromiso, comunicación, gestión del riesgo. Después tenemos un área específica, que es la de la gestión del riesgo específicamente, que es para tratar las acciones proactivas y reactivas en la gestión del riesgo. Otra área clave, que es la tercera, respecto del área integral segura, en la que entrarían todas aquellas acciones dirigidas a la atención directa a los pacientes y los cuidados. Aquí se recogen todas aquellas prácticas seguras, como es el uso seguro del medicamento, la identificación y la verificación del paciente, la transferencia de la información, el uso seguro de pruebas diagnósticas, de radiación ionizante y otras prácticas, muchas de ellas ya están implementadas en los centros. La cuarta área está dedicada especialmente al impacto que tienen las tecnologías de la información sanitaria en la seguridad del paciente y su uso como aspecto clave para la mejora de esta seguridad. La quinta área está dedicada especialmente al paciente y a la ciudadanía. Hay que implicarlo de forma activa al paciente en su seguridad y darle pie a la participación a la ciudadanía en las políticas de seguridad del paciente. Y por último tenemos la gestión del conocimiento, en el que es necesario difundir prácticas seguras y fomentar los proyectos de investigación e innovación referidos a la seguridad del paciente.